Ese silencio Y desesperanza, la que crecía en sus almas Dejaron todo, huyendo de la violencia Se desplazaron, y ahora vital la indigencia Noches de desvelos, sueños sin suspiros Las promesas no cobran sentido Son por tan insultos que los discriminan Propuestas turbias y mucho más Ay, 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 ¿quién pela por esta gente? Ay, 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 mujeres, niños carentes Ay, 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 sus sueños viajan silente Sus ojos miran de frente Ay, 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 ¿quién pela por esta gente? Ay, 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 que viven como indigentes Ay, 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 no es cometer un pecado, apoya a los desplazados Noches de desvelos, sueños sin suspiros, las promesas no cobran sentido Soportan insultos que los discriminan, propuestas durbias y mucho más Ay, 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 que pela por esta gente Ay, 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 mujeres, niños calentas Ay, 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 sus sueños viajan silentes, sus ojos miran de frente Ay, 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 que pela por esta gente Ay, 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 que viven como indigentes Ay, 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 no es cometer un pecado, apoya a los desplazados Ay, 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 asm butas Gracias por ver el video.